Música Gracias señores por seguir con nosotros, ahí estamos en nuestro canal de Youtube, por favor ayuden a poner el en vivo Para que la gente que está en nuestra transmisión nos pueda ver y quiero invitarles a que nos comenten cómo van, cómo recibieron el año Qué novedades me pueden contar la gente que nos está viendo, que hace ratico no conversamos con ustedes en el en vivo Y no recibimos sus mensajes o no leemos aquí en este espacio, así que quiero invitarle a los que están en nuestro canal en vivo En la transmisión en vivo de nuestro programa en el día de hoy, para que nos escriban, para que nos digan si algunos llegaron De los que están en el exterior, porque tenemos una cantidad de dominicanos en el exterior Si estaban aquí en el terruño, aquí en el patio durante esta festividad, donde la pasaron, cómo la pasaron Simplemente comentarnos si este 2024 lo recibieron como los años anteriores o si hay alguna novedad o diferencia En cuanto al recibimiento de este año bisiesto, que les decía que hay quienes, sobre todo los que tienen supersticiones La gente que piensa que si es buena o mala suerte Ayer escuchaba un programa donde relataban los hechos que han ocurrido en año bisiesto Que en algunos lugares son de buena suerte, que en otros la gente lo asume como mala suerte Al final, no sé cómo usted lo recibe o qué piensa del año bisiesto Pero los que nacieron 29 de febrero, en este año pueden celebrar 29 de febrero Es decir, cada cuatro años celebran su fecha real Aunque algunos ya deciden o 28 de febrero o 1 de marzo Porque ustedes saben que febrero trae 29 cada cuatro años Es por esto que decimos que estamos en año bisiesto Y en este año bisiesto vamos a ver qué esperar, qué esperar, qué vamos a tener Mientras tanto, quiero retomar un tema que de hecho fue parte del material que preparé para compartir de resumen De lo que fue el 2023 Pero no lo presenté, preferí que sigamos haciendo el programa en vivo Pero sí hoy quise retomarlo porque fue uno de los temas más importantes En cuanto a relaciones binacionales entre la República Dominicana y Haití Ustedes saben que el tema del conflicto por el río Masacre Que fue, digamos, el detonante que puso otra vez la situación de la República Dominicana y Haití en el mundo Sobre todo porque se tomaron una serie de medidas Haití comenzó la construcción de un canal Esto lo hizo precisamente en el año 2021 Cuando la República Dominicana se dio cuenta de este proceso El entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse Y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Se reunieron, hablaron del tema del río Masacre Se pidió la suspensión de la construcción del canal De hecho se hizo una comisión que iba a analizar todo lo que fue la construcción del canal Esta es una imagen de archivo de cuando teníamos la construcción De cuando en principio se comenzó a construir el canal o el río Masacre En el río Masacre, precisamente, este canal que Haití estaba tomando para agua Y esto generó una crisis política entre República Dominicana y Haití Una crisis diplomática que hasta el día de hoy Pues todavía no hay unos resultados Porque la OEA no ha emitido el informe Respecto a la construcción del canal en el río Masacre Y esto, con el paso del tiempo Con el paso del tiempo, pues fue Digamos, bajando la intensidad Y básicamente los medios no están haciendo referencia a él Sin embargo, en el día de ayer y en esta semana Ha surgido un nuevo elemento Con relación a la construcción del canal en el río Masacre Y es que un ex golpista Ex senador, de hecho, haitiano El señor Guy Philippe Que es una persona que fue deportada hacia los Estados Unidos Que fue a Estados Unidos Que fue condenado precisamente por vínculos con redes de narcotráfico Está de regreso a Haití porque ya cumplió su condena Y ustedes están viendo las imágenes en pantalla Pues ha sido recibido como un héroe O sea, porque el pueblo haitiano Y él tiene mucha influencia en una gran población de Haití precisamente Y Guy Philippe, en ese recorrido que hizo por algunas calles en Haití También fue al lado donde se está construyendo el río Masacre El canal en el río Masacre Y esto ha generado nuevamente algunos comentarios Respecto a esta relación diplomática entre ambos países Sobre todo porque ya República Dominicana no ha vuelto a tocar el tema Tampoco a nivel internacional Se ha vuelto a hablar del mismo Cuando Haití y nuestro país en una confrontación directa en la OEA En el consejo de la OEA Cuando fue a presentarse a petición de República Dominicana Que se dilucidara lo del conflicto por el río Masacre Ya todo después de que el presidente cerró la frontera De que se dispuso de hecho la reapertura del canal de la Vigía Que en estos días también escuchaba a los productores de la zona Decir que esta rehabilitación del canal de la Vigía Como se dijo desde un principio No está dando los resultados para los arroceros de la zona Es decir, que la problemática permanece Aunque el gobierno de manera puntual Que en un primer momento puso mucho énfasis en esa situación en la frontera Ahora lo tiene, digamos, en el olvido Porque el presidente de la República no ha vuelto a referirse al tema Tampoco lo ha hecho el canciller de la República Tampoco sabemos qué ha pasado precisamente con este informe De la Organización de Estados Americanos Que trajo a los técnicos a República Dominicana Igual a Haití Sobrevolaron la zona de construcción del canal en el río Masacre Y está pendiente de que se emita un informe técnico y jurídico en ese contexto Ninguna de las dos situaciones se han dado Y esto, digamos, a uno lo mantiene en asco de saber qué va a pasar en lo adelante Qué va a pasar porque al final la situación de la frontera Permanece con precariedades Si bien se rehabilitó el comercio después de tres meses De que se cerrara la frontera y no hubo intercambio comercial Por una primera parte, por disposición de la República Dominicana Y en segundo lugar, por disposición de las autoridades haitianas Que luego de que la República Dominicana tomó medidas Pues de manera ya oficial Ellos se involucraron en lo que es la construcción del canal Porque en un primer momento Haití decía que ellos no estaban El gobierno haitiano no estaba construyendo el canal Todo esto permanece todavía sobre la mesa Mientras tanto en Haití se sigue trabajando en el canal De hecho, estaba en la fase de construcción del dique Que ha sido básicamente una de las objeciones que tiene la República Dominicana Por el aspecto técnico Por el temor de que la zona de Codebi Que es una empresa dominicana Pero habilitada en Haití Puede ser afectada Y la cantidad de personas también afectada Para la cantidad de productores que existe en la zona Es decir, que hay muchas nebulosas De acuerdo al gobierno dominicano E incluso también en la parte haitiana Y eso generaría preocupación Sin embargo, con la llegada Y los medios también lo reflejan De cómo fue recibido también este ex senador Y ex golpista Que fue de la figura del señor G. Philip Que fue jefe de la policía haitiana también Es decir, que tiene mucho poder Tiene una cantidad de seguidores en Haití De visitar la zona del canal de Río Masacre Y de acuerdo a los relatos que he escuchado en los medios Decir, hacer referencia Que apoya a la construcción del canal Y que en referencia a que se tiene derecho A que se pueda construir O que se pueda mantener la construcción del canal Pues da otro nivel al aspecto O al conflicto que surgió Al interno de... Con ambos países En relación a este tema Y de lo cual Los organismos internacionales Aún no se han pronunciado O sea, ya la cancha De acuerdo La bola, como decimos Está en terreno De organismos internacionales Y este es el momento Que no se ha recibido Alguna información Y esto es delicado Porque puede agitar O puede generar mayores conflictos Que se ha buscado una forma de pacificar Porque recuerden Que después de que vino De Estados Unidos Vino un sacerdote Que tiene una gran relevancia Y se reunió con los sacerdotes O la conferencia del Episcopado En la República Dominicana Los principales sacerdotes del país Hablando de cómo mediar En el aspecto del conflicto Entre Haití y República Dominicana También un expresidente Vino al país Para mediar En torno a ese conflicto Y luego de que se dieron Esas dos situaciones El tema un poco Se ha calmado En torno a la palestra pública También en torno a las reacciones De ambos gobiernos No sabemos en términos generales Que se está manejando Por lo diplomático Si ya se está buscando Salvamentos un poco más Ágiles o mejores Para ambos países Y que como dice el tratado Que cada uno tenga Un uso equitativo De las aguas O si es que básicamente Ya todo quedó ahí La República Dominicana Rehabilitó el canal de la vigía Y Haití entonces Seguirá construyendo Su canal Para tomar agua De Río Masacre Es lo que todavía No tenemos En definitiva La decisión Que se ha tomado En ese contexto Pero son elementos Que quisimos retomarlos Precisamente Porque fue importante En el año 2023 Que marcó Por primera vez Una crisis tan profunda Entre las relaciones Diplomáticas De ambos países Y que además Pone también En relieve El tema del acceso A derechos fundamentales Es decir Los derechos Que tienen ambos países Que cada cual Por su cuenta Está entonces Aplicando O está llamando O queriendo Hacer uso De ese derecho Que tiene Sin embargo Las reglas claras Parece que no No se han jugado En ninguna De las dos partes Entonces Es lo que Hasta el momento Se está pendiente Quise compartirlo Con ustedes Vuelvo y reitero Porque me parece Relevante Ver esas imágenes En las redes sociales De como El señor Filipe fue recibido En Haití Que si fue Al canal A lo que fue El río Donde se está tomando El canal En el río Masacre Y además El respaldo Que pueda seguir teniendo Recuerden que República Dominicana También construyó Y esa es otra Otra parte de la historia Colocó la imagen De la Virgen De la Alta Gracia Frente Hacia el frente Hacia donde Se construye el canal Y eso también Generó Una situación En Haití Que lo vimos En los medios De comunicación Que decían Precisamente Una de las Promotoras Del canal Que fue una Ex miembro Del Ministerio Medio Ambiente De Haití Y decía Bueno mira La Virgen De la Virgen De la Virgen Nos la trajeron Aquí Porque la Virgen Le está diciendo Que nosotros Tenemos derecho Que es lo correcto Que tenemos que hacer O sea Todo ese tipo De situaciones Se ha dado En torno A la construcción Del canal Tanto de ir Al uso De las fuerzas Las almas Y hacer exhibiciones De la capacidad Militar Que tiene La República Dominicana Hasta ir Al aspecto Mágico Religioso De colocar La Virgen De la Altagracia En medio O en ese espacio Donde se está Construyendo el canal Del río Masacre Digamos Para buscar Como una Mediación divina Que fue al final Lo que uno Pudo interpretar De todo lo que Se ha generado En torno A la construcción Del canal En el río Dajabón O masacre Dependiendo De cuál es La visión Con la cual Se analice El tema Hacemos la pausa Señor director Al regreso Analizamos otros temas